Después de dos años sin competencias nacionales pianoeriles por la COVID-19, nuevamente en la semana de receso escolar del mes de abril de 2022, se reanima a las acciones competitivas en esta categoría. En Cienfuegos desde hoy y hasta el próximo viernes, representantes de seis provincias por cada disciplina deportiva competirán en remo, canotaje, patinaje de carrera y badminton. La jornada de apertura del certamen estuvo dedicada a las pruebas técnicas de los atletas, la cual resulta de mucha utilidad. Bueno, en primer lugar es muy importante haber comenzado después de dos años de parón, algo que ha afectado muchísimo al deporte en general, tanto en las categorías estas pequeñas como en las categorías grandes. Pero bueno, aquí estamos, estamos comenzando una nueva, por decirlo de una forma, una nueva era en el deporte después de este parón. En las pruebas técnicas estas tú sabes que hubo que acomodarla un poco, por todo el déficit ese de entrenamiento. Entonces hicimos un poco, un poco, tuve la pista esta que es un triángulo, un poco más asequible, un poco más fácil, ¿tú entiendes? Para los niños por eso mismo. Es un poco ver las habilidades de ellos, ¿tú entiendes? Y algunas cosas básicas como la entrada y salida del bote. No por ser la categoría de más bajo nivel, deja de ser una de las más importantes. Aquí está la mayor cantera de atletas para venir a los ciclos olímpicos. Y darle seguimiento es lo que garantiza la continuidad de los resultados deportivos del deporte cubano en la arena internacional. Desde Cienfuegos Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.